¡Fresco! ¡Fresco! ¡Usted tranquilo! ¡Usted fresco! ¡Muy fresco! ¡Fresco! ¡Fresco! ¡Tranquilo! ¡No se preocupe que estoy aquí fresco! ¡Muy fresco! ¡Fresco! ¡Fresco! ¡No se preocupe que ya volví! ¡Estoy regresando! ¡Usted siga muy fresco! ¡Fresco! ¡Fresco! ¡Muy fresco! ¡Ya voy a regresar! ¡Ya vengo! ¡Ya vengo! ¡Ya fresco! ¡Fresco! ¡Usted fresco! ¡No se preocupe que ya volví! ¡Usted siga muy fresco! ¡Fresco! ¡Fresco! ¡No se preocupe! ¡Yo regreso ahora pronto! ¡Pero siga fresco! ¡Fresco! Si es muy ruidoso, no es tan refrescante. Nuevo ventilador Samurai Turbo Silence. Hasta dos veces más potente. Hasta tres veces más silencioso.